¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria al nombre de Dios Vamos a seguir cantando en esta noche Y vamos a cantar el siguiente canto Que dice así, Aleluya Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta por que dar el sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando él levanta tus manos es hora de vencer No alaba, simplemente alaba, llorando alaba En la prueba alaba, está sufriendo alaba No importa alaba, la alabanza la escuchará Yo para el frente abriendo caminos Pegando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios, alaba a Dios 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando él se queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando él extiende tus manos es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba, está llorando alaba En la prueba alaba, está sufriendo alaba No importa alaba, la alabanza la escuchará Funda al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh